Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia 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 Hermano Hermano Madre Madre Capa Capa Sombrero Sombrero Abuela Abuela Abuelo Abuelo Sangre Sangre Casa Hueso Hueso Cerebro Cerebro Codo 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 Ojo Cod Codo Ojo Ojo Cada cara 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 tacón 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 rodilla 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 cerebro cerebro codo 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 ojo 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 cara cara lomar ma hueso ojo ouj ojo Cabeza Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE LENGUA 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 LABIO LABIO MÚSCULO MÚSCULO UÑA CUEYO 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 NARIZ NARIZ COSTILLA 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 HOMBRO 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 PULGAR 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE LENGUA LENGUA DIENTE 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 HERMANA 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 ropa 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 Gorra. 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 Vestido. 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 Bolso. 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 Collar. 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 Camisa. 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 Falda. 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 Uniforme. 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 Diente. Diente. Hermana. Hermana. Ropa. 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 Gorra. Gorra. Velcita. Vestido. 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 camisa, falda, falda, uniforme, uniforme, billetera, 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 comedor, 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 bata, bata de noche, cerca, 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 sala, 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 pañuelo, 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 acera, 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 ventana, 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 yarda, 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 hogar, 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 billetera, 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 comedor, comedor, bata, 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 b Pañuelo, pañuelo, acera, acera, ventana, ventana, yarda, yarda, hogar, hogar, pueblo, 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 apartamento, 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 cuadrado, 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 librería, 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 supermercado, 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 edificio, 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 panadería, 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 pierna, 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 tobillo, 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 melocotón, 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 pueblo, 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 apartamento, 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 cuadrado, 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 librería, 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 supermercado, 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 edificio, 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 panadería, 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 pierna, 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 tobillo, 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 melocotón, melocotón, pie, 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 cereza, 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 papel hiciénico, papel hiciénico, papel hiciénico, papel hiciénico, papel hiciénico, a la cena, Halacena. 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 Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. Bañera. Bañera Bañera Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Pie Cereza 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 Papel higiénico Papel higiénico Halacena 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 Ducha 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 Cintura Cintura Bañera 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 Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tubo de lámpara Tubo de lámpara Tubo de lámpara Tubo de lámpara Puerta 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 Garaje 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 Tío 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 Cocina 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 Buzón 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 Mejilla 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 Escalera 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 Ciego 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 Habitación Habitación Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Puerta Puerta Garaje Garaje Tío Tío Cocina Cocina Buzón 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 Mejilla 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 Escalera Escalera Ciego 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 Reloj 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 imagen imagen alfombra alfombra sofá mesa 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 tía 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 c j ceja pijama pijama teléfono teléfono prima prima televisión 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 florero 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 yo 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 pared 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 vela 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 silla 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 atras atras Atrás Atrás Boca 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 Corazón 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 Vaso 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 Televisión Televisión Florero Florero Yo Yo Pared Pared Vela Vela Silla Silla Atrás Atrás Boca 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 Corazón 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta Cinta Servilleta Cinta 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 Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Tetera Tetera Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Padre 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 Toalla 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Bufanda Bufanda Cama 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 Techo 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 Peine Peine tropos Puedes Tama Techo paintings Tama Lámpara Lámpara Almohada 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 Hoja 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 Gestante Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera La carretera Escala Piso 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 Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja Hoja Estante Estante Pecho Pecho Gabinete Gabinete Espejo Espejo La carretera La carretera La carretera Escala Escala Piso Piso Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Estómago 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 Sotano 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 Manzana 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 Joyería Joyería Frente 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 Jabón Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 Cepillo Pasta 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 Dental Pasta Dental Pasta Dental manzana chaqueta chaqueta cajón 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 cuerpo 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 plátano 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 muslo 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 pulmón 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 brazo 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 limón 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 fresa 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 sandía 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 chaqueta chaqueta cajón cajón cuerpo cuerpo plátano muslo 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 pulmón 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 brazo 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 limón 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 fresa 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 sandía sandía repollo 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 zanahoria 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 cebolla 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 guisante 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 patata 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 comida 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 un pan un pan un pan un pan pastel pastel caramelo 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 queso repollo 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 zanahoria zanahoria cebolla 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 guisante 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 patata patata com gisa com min c Jumpan Jumpan Pastel Pastel Caramelo Caramelo Queso Queso Pollo 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 Huevo 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 Leche 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 Tarta. Tarta. Agua. 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 Fábrica. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado Tiza 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 Oficina postal Oficina postal Pollo Huevo Huevo Leche Leche Tarta Tarta Agua Agua Fábrica Fábrica Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado 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 Tiza 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 Oficina postal Oficina postal Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Isla 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 Lago 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 Faro 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 Montaña 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 subterráneo teatro semáforo hierba colina isla lago faro faro montaña huerta 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 estanque estanque arcoiris 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 mar 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 cielo 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 estación 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 Valle, ola, 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 bosque, bosque. Bosque, bosque, colegio, 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 huerta. Huerta, estanque, estanque. Arcoiris, arcoiris. Mar, mar. Cielo, cielo. Estación, estación. Valle, valle. Ola, ola, ola. Bosque, bosque. Colegio. Colegio. Transporte. 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 Avión. 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 Globo. 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 Enviar. 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 bahía 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 puente 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 nube 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 puerto 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 coche 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 helicóptero 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 transporte transporte avión globo 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 enviar enviar bahía 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 Nube Puerto Puerto Coche Coche Helicóptero Helicóptero Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas 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 Playa Cueva Motocicleta Astronave Jugo Submarino Entrenar Entrenar Camión Camión Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa Cueva Cueva Acantilado 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 Entrada 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 Biblioteca 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 Apio apio maiz tepino campo 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 lechuga 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 tomate 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 uva 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 acantilado acantilado entrada entrada biblioteca biblioteca apio apio maiz 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 pepino pepino campo 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 lechuga lechuga uva tomate tomate uva uva melón 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 naranja 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 pera 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 piña 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 mantequilla 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 café 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 galleta helado helado ensalada 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 melón melón naranja pera pera piña piña cerveza cerveza mantequilla mantequilla café 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 galleta galleta helado 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 ensalada ensalada sopa 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 té vino 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 i 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar autobús escolar piscina 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 sopa sopa té té vino vino iglesia iglesia farmacia farmacia grandes almacenes grandes almacenes oficina oficina estacionamiento 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 autobús escolar autobús escolar piscina 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 Salón de clases. Libro. 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 Mochila. 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 Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Libro Libro Mochila 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 Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Lápiz de color 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 Papel. Papel. Lápiz. 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 Regla. 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 Tijeras. 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 Camello. 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 Ciervo. 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 Elefante 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 Zorro 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 Río 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 Pintar Pintar Papel Papel Lápiz Lápiz Regla Regla Tijeras Tijeras Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante 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 Zorro 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 Río Río Jirafa 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 León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Mono 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 Pinguino 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 Serpiente 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 Granja 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 Tortuga 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 Cebra 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 Jirafa 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 León León Lagartija Lagartija Cafetería Cafetería Mono Mono Pinguino 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 Serpiente 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 Granja 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 Tortuga 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 Cebra 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Perro 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 Pato 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 Granjero 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 Rana 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 Cabra 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 Gallina 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 Toro Toro Gato Gato Vaca 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 Perro Perro Burro Burro Pato 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 Granjero 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 Rana 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 Cabra 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 Gallina 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 Caballo 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 Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo 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 Águila 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 Búho 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 Caballo Caballo Ratón 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 Cerdo Cerdo Conejo 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 Oveja 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 Pavo Pavo Curvo Conejo 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 ¡Búho! ¡Loro! 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 ¡Gorrión! 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 ¡Golondrina! 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 ¡Pájaro carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Jalcón! 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 Mido 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 Congelación 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 Mariposa 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 Libélula 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 Volar 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 Gorrión Gorrión Golondrina Golondrina Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Halcón 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 Nido 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 Congelación Congelación Mariposa 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 Libélula Libélula Volar Volar Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Ballena 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 rosa tulipán tulipán violeta violeta saltamontes saltamontes caracol araña araña sello sello tiburón tiburón tortuga tortuga ballena ballena rosa rosa tulipán tulipán violeta violeta espacios 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 extraterrestre 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 cometa 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 tierra 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 mercurio 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 luna 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 la po carretera tap luna pluma luna luna Saturno Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Espacio Espacio Extraterrestre extraterrestre cometa cometa tierra tierra mercurio mercurio luna luna neptuno neptuno cohete cohete saturno saturno transbordador espacial transbordador espacial estrella 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 dom 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 clima 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 nublado 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 frío 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 guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 estrella 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 dom 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 clima 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 nublado 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 frío 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 guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 nevado 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 Tormentoso Tormentoso Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Sebrero febrero marzo 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 mayo 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 nevado nevado tormentoso soleado 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 calentar ventoso ventoso mes mes enero 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 febrero 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 marzo marzo mayo 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 junio 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 agosto 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Junio Junio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre 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 Diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Jueves 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 Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 Gamcho 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 Fútbol 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 Béisbol 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 Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Verano Otoño Otoño Ganso Ganso Fútbol Fútbol Béisbol 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 Baloncesto 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 Pescar 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 Mesa de tenis 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 patinaje esquí 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 nadando 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 voleybol 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 lucha 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 bloquear 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 baloncesto baloncesto pescar pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje 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 esquí esquí nadando 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 voleybol voleybol Lucha Lucha Bloquear Bloquear Muñeca 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 Rompecabezas 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 Saltar la cuerda Saltar la cuerda Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja 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 Cáscara 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 Delfin 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 Coro 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 Guitarra 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 Hórgano 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 Triángulo 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 Muñeca Muñeca Rompecabezas Rompecabezas Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja Abeja Cáscara 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 Delfín Delfín Coro 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 Guitarra 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 Hórgano 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 Trompeta 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 Violín Violín Silófono 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 Hactriz Arquitecto 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 Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Trompeta Trompeta Violín. Violín. Silófono. Silófono. Actriz. Actriz. Arquitecto. Arquitecto. Artista. Artista. Panadero. Panadero. Barbero. 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 Carpintero. Carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. 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 Gigante. Cómico. Hermano. Gigante. Cómico. 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 compositor cocinar cocinar bailarín bailarín dentista 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 primero 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 segundo 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 tercero 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 cuarto 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 comico 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 gigante gigante compositor 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 cocinar cocinar bailarín 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 dentista 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 primero 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 segundo 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 tercero 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 cuarto cuarto quinto 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 todo 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 conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Quinto Quinto Todo 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 Conductor 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 Ingeniero Ingeniero Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 mago músico músico enfermera fotógrafo 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 piloto 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 policía policía cartero 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 soldado 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 erudito 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 científico 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 mago 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 músico músico enfermera 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 fotógrafo 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 policía 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 cartero 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 soldado mago hu cabマ man cartero parの ь soldado soldado secretario cantante cantante sastre violinista 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 camarero 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 camarera 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 obrero cost camarero camarero nord camarero 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 retrou am 黄ero Negro Azul Azul Marrón 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 Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Violinista Violinista Camarero Camarero Camarera Camarera Obrero Obrero Negro 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 Azul Azul Marrón 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 Oro 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 Gris 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 Verde Verde Verde. Verde. Rosado. 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 Púrpura. 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 Rojo. 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 Blanco. 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 Amarillo. 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 Círculo 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 Cono 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 Oro Oro Gris Gris Verde Verde Rosado Rosado Púrpura Púrpura Rojo Rojo Blanco Blanco Amarillo Amarillo Círculo 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 Cono 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 Cubo 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 Diamante 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 pirámide esfera 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 espiral esfera 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 Angulo Centrar 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 Altura 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 Profundidad 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 Cubo Cubo Diamante Diamante Pirámide Pirámide Esfera Esfera Espiral Espiral Punto Punto Angulo Angulo Centrar Centrar Altura 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 Profundidad Profundidad Anchura 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 Centímetro 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 Pies 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 Novelista Milla 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 Libra 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 3, 4, 4, 4, 4, anchura, anchura, centímetro. Pies, novelista, novelista. Milla, milla. Libra. Libra. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 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 Diez. 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 Primestre. Cero. 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 Cien. Cien. cien cien mil 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 diez mil diez mil diez mil diez mil diez mil cinco cinco seis seis ocho ocho nueve nueve diez diez trimestre 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 cero cero cien cien mil 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 diez mil diez mil diez mil hora 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 plata 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 Minuto 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 Mañana 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 Presidente 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 Tarde 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 Noche 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 Continuar 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 Fantasma 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 Unicornio 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 Hora Hora Plata Plata Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente 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 Tarde Tarde Noche 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 Continuar 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 Fantasma Fantasma Unicorn Unicornio Unicornio Bruja 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 Emoción 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 Temeroso Divertido 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido Alegre alegre encantado encantado decepcionado decepcionado furioso furioso feliz feliz solitario 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 orgulloso 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 Satisfecho Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada Llamada Solitario Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Triste Satisfefe Satisfecho 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 Tímido tímido sorprendido sorprendido suspicaz suspicaz preocupado preocupado descanso llamada llamada llevar 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 captura 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 abrazo 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 subida 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 ansioso 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 gate gatear conducir 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 golpear sostener 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 llevar captura captura abrazo aplaudir aplaudir subida subida ansioso ansioso gatear gatear conducir conducir golpear 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 sostener sostener salt saltar 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 mira 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 buscar 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 victoria 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 navar 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 tomar 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 lanfar navar navbar l . navar sucio abierto abierto saltar mira buscar buscar victoria victoria nadar tomar tomar lanzar lanzar toque toque sucio sucio abierto abierto caminar 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 lavar 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 guau patriller Josu jugar 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 jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Caminar Caminar Lavar Lavar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner 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 Correr, 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 rasguño, 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 ver, 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 espectáculo, 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 canta, 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 sentar, 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 dormir, 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 mirar fijamente, mirar fijamente, mirar fijamente, mirar fijamente. Guiño, 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 guiño. Escribir, 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 correr, correr, rasguño. Rasguño, rasguño, ver, ver, espectáculo, espectáculo. Canta, 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 sentar, 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 dormir, 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 mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño, guiño, guiño. Escribir, escribir, escribir. Ligero, ligero, ligero. Ligero, ligero. Ligero, oscuro. Oscuro, oscuro. Oscuro, oscuro. Ruidoso. Ruidoso, roidoso. Ruidoso. Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso Costoso Barato 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 Ligero 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 Oscuro Oscuro Tranquilo Ruidoso Tranquilo Ruidoso 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 Nuevo Nuevo Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido Aburrido Bastado Comuncia Costoso 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 Varato Barato Barato Carajo fácil seco seco mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 temprano temprano mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 fácil fácil seco seco mojado mojado completo completo vacío vacío rápido rápido lento lento temprano temprano mira alrededor mira alrededor joven 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 viva 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 muerto 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 Fuerte 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 Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Viva Viva Muerto Muerto Fuerte Fuerte Rico Rico Pobre Pobre Débiles Débiles Dormido Dormido Despierto Despierto Enorme Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso 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 Feo 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 Grande 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 Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo 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 Corto 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 Grueso 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 Amplio 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 Grande. Pequeña. Pequeña. Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. Pequeño. Largo. Corto. Corto. Grueso. Grueso. Amplio. Amplio. Estrecho. 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 Alto. Bajo. 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 Proficial. Proficial. Profundo. 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 Profundo Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Estrecho Alto Alto Bajo Bajo Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado Pesado Suave Suave Áspero Áspero Lejos 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 Amable Amable Escarpado 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 Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Escarpado Escarpado Tradición Tradición Patriotismo Patriotismo Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Revolución Estímulo Ambición Ambición Vanidad Vanidad Envidia Envidia Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Calamidad 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 Evolución 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 Personaje Método Método Caballería 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 Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método 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 Caballería Caballería Figueros Literatura 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 Profesor Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Literatura. Responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. Sistema. Reto. Reto. Monotonía. Monotonía. Desgracia. Desgracia. Lujo. Lujo. Anacronismo. Anacronismo. Conquista. Conquista. Cerco. Cerco. Visión. 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 Pánico. 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 Universo. 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 Crítica. 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 Influencia 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 Resistencia 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 Resistencia, conveniencia, 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 conveniencia. Privación, 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 privación. Existencia, existencia, existencia. Existencia, fortaleza, 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 fortaleza. Visión, visión, pánico. Pánico, universo, universo. Crítica, crítica. Influencia, influencia. Resistencia, resistencia. Existencia, conveniencia. Conveniencia, conveniencia. Privación, privación. Existencia, existencia. Fortaleza, fortaleza. Compromiso. 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 Prosperidad. 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 Comodidad. 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 Sacrificio. 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 Supersticio. 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 Simpatía. Simpatía. Perseverancia. 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 Asco. 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 Monopolio. 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 Especie. Especies. 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 Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. Comodidad. Sacrificio. 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 Superstición. Superstición. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. 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 Especies Humedad 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 Candidato 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 Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Increment Incrementar 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 Disminución Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. 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 Teoría. Teoría. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto Política 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 Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Tensión 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 Infierno 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 Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito Propósito Desprecio Desprecio Convención Convención Armonía Armonía Desdén Desdén Comentario 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 Tensión Tensión Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 película aventuras 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 mecanismo 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 olor 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 lucro 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 función 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 renacimiento 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 Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Lucro Lucro Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad 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 Genio 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 Vocación Sed Infancia Generosidad Generosidad Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Libertad Libertad, libertad, genio, genio, vocación, vocación, sed, sed. Infancia, generosidad, generosidad, tratado, tratado, ventaja. Ventaja, economía, economía. Valentía, valentía. Valor. 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 Crimen. 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 Favor. Favor. Favor Favor Dañar 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 La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Valor 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 CRIMEN 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 La licenciatura. Locura. Locura. Sobrevivir. Sobrevivir. Contraste. Contraste. Circunstancia. Circunstancia. Calidad. Calidad. Trastornado. 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 Talento. 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 Seleccionar. 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 Todavía. 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 Piedra. 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 Derecho. 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 Estúpido. 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 Cola. 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 GUSTO. 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 PENSAR. 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 TRASTORNADO. TRASTORNADO. TALENTO. 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 SELECCIONAR. SELECCIONAR. TODAVÍA. TODAVÍA. Piedra. TALENTO. Piedra. Piedra. DERECHO. DERECHO. ESTÚPIDO. ESTÚPIDO. COLA. COLA. GUSTO. GUSTO. PENSAR. PENSAR. GARGANTA. 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 HERRAMIENTA. 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 TEMA. TEMA. DEFIN. TEMA. TEMA. TRADICIONAL. TRADICIONAL. Tradicional Tradicional Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Herramienta Tema 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 Tradicional Tráfico Tráfico, viaje, viaje, giro, giro, vacaciones, vacaciones. Violento, violento, voz, voz, querer, 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 querer. Residuos, residuos, residuos. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Poder. 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 Querer. Poder. 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 Ganar. Ganar. Sabiduría. Sabiduría. Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. 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 Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. 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 Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Belleza. 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 Carne de vaca. 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 Accidente Accidente Dolor Dolor Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo Solo Ambulancia Ambulancia Antepasado Antepasado Belleza Belleza Carne de vaca Carne de vaca Hervir 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 Biografía 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 Botella 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 unido acerca de acerca de acerca de encima 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 años años de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia modestia hervir hervir biografía biografía botella botella unido unido acerca de acerca de acerca de acerca de encima 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 a años a años hace 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 de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante 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 alım kalian y otros metros montajes A lo largo. ¿Ya? 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 Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Mendigar. 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 ¿Creer? 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 Abajo. 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 Cuenta. 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 Soplo. 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 Adelante. Adelante. Casi. 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 A lo largo. A lo largo. Casi. Ya. Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Mendigar. Mendigar. Casi. Tampocor. Seis. Casi. Casi. Cuenta. Casi. Creer. Soplo, tablero, 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 tablero. Adoración. Pedir prestado. Fondo. Construir. 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 Ocupado. Ocupado. Cuidado. 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 Cantidad. 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 Castillo. 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 Caridad. 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 Tablero. Tablero. Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Ocupar. красивo. A thing. Esción de una semana. Ocupado. Un corté. Estudar. Punimento. Fondo. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. 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 Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia Barrera Barrera Gravedad Gravedad Siglo Siglo Milagro Milagro Masticar Masticar Escoger Escoger Occidental Occidental Empleado Empleado Cerrar 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 Acuñar 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 Común Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Curso 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 Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Tos Espíritu 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 País 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 Curso Curso Documental 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 Caos 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 Actitud Actitud Peligroso 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 Hija 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 Diario Diario Gravitación 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 Diferente 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 Rabia 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 Documental Documental Caos Caos Actitud Actitud Peligroso Peligroso Rendir culto Rendir culto Hija 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 Diario 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 Gravitación 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 Diferente Diferente Rabia 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 Pesadilla 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 Discutir 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 Soltar 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 Durante 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 Fácilmente 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 Esfuerzo 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 Elemental 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 Entrar 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Pesadilla 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 Discutir Discutir Soltar 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 Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Herencia. Herencia. Herencia Herencia Sensación 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 Desierto 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 Ejercicio Ejercicio Experiencia Experiencia Ampliar Ampliar Hecho Hecho Furia Furia Fallar Fallar Famoso Famoso Herencia Herencia Sensación 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 Desierto Desierto Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Casco 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 concentrado, felicitar, felicitar, suelo, suelo, adivinar, adivinar, hábito, hábito, ocurrir, ocurrir, salud, salud, casco, servicial, 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 esconder, 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 historia, 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 agujero, 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 honesto, 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 sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, prisa, 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 pr Herir. Imagina. 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 Importante. 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 Servicial. Servicial. Esconder. Esconder. Historia. Historia. Agujero. Agujero. Honesto. Honesto. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. Prisa. Herir. Herir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. 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 Inventar. 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 Trabajo. 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 unirse 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 llave 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 salir 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 izquierda 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 línea 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 escucha 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 Perder. 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 Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Llave. Llave. Salir. Salir. Izquierda. Izquierda. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. 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 Media. 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 Monitor. Monitor. Monitor Monitor Error 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 Mezcla 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 Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Importar 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 Media Media Monitor Monitor Error 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 Necesitar. Vecino. Vecino. Sobrino. Sobrino. Nadie. Nadie. Novela. 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 Oficial. 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 Solamente. 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 Opinión. 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 Orden. 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 Propio. 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 Perfecto. 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 Período. Período. Período Período Lugar 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 Planta 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 Novela Novela Oficial Oficial Solamente Solamente Opinión Opinión Orden Orden Propio Propio Perfecto Perfecto Período 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 Lugar Lugar Planta Planta Placer 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 Poema Poema Polo 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 Placer Cortes 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 Contaminar 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 verter práctica 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 público 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 ciencia ciencia placer placer poema polo 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 tarjeta postal tarjeta postal verter verter práctica 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 público público ciencia 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 oler 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 arrepentirse 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 Predecir. Predecir. Evitar. 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 Abolir. 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 Oler. Oler. Recuperar. Recuperar. Mando. 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 Advertir. Advertir. Realizar. 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 Superar. Superar. Arrepentirse. 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 Predecir. Predecir. Evitar. Evitar. Abolir. 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 Revelar. 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 Persuadir. 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 Mirada. Mirada. Emisión. 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 Rechazar. Rechazar. Pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. incluir molestar molestar lanzamiento 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 cura 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 revelar revelar persuadir persuadir mirada mirada emisión emisión rechazar rechazar pasar por pasar por pasar por alto incluir incluir molestar 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 lanzamiento 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 cura cura renunciar 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 imponer 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 apretado Apretado. 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 Disponer. 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 Dejar. 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 Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Renunciar. Renunciar. Imponer. Disponer. Imponer. Imponer. Apretado. Apretado. Disponer. Disponer. Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. Barrio. Debido. Rebosar. 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 Proponer Recordar 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 Restringir 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 Permanecer 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 Distancia 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 Profesión 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Rebosar Rebosar Proponer Proponer Recordar Recordar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Distancia Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza 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 Mascota 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 Persona 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 Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho Mucho Máquina Máquina Medicina 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 Naturaleza Naturaleza Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Habilidad. 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 ¡Hobby! 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 ¡Quemar! 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 Efectivo 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 Empresa 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 Necesario Necesario Fiebre Fiebre Fuego Fuego Fresco 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 Regalo Regalo Habilidad 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 Hobby Quemar Efectivo Empresa Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Relajarse Relajarse Recuerda 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 Reparar 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 Repetir 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 Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema Problema Promesa 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 Examen Examen Relajar Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar Reparar Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal Anormal Anuncio Anuncio Unico Unico Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Único Único Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento Crecimiento Justicia 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 Promedio, promedio, promedio. Precaución, 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 precaución. Temperatura Noción 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 Atención 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 Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 efecto 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 rutina rutina promedio precaución precaución temperatura temperatura noción noción atención 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 modo modo gastos gastos dependencia 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 efecto efecto alcance 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 contacto 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 veneno 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 temor 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 go 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 veneno sólido 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 se se seguro 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 se seguro sal salvar 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 alcance contacto contacto veneno veneno temor temor controversia controversia gobierno gobierno sólido sólido seguro seguro sal sal salvar salvar puntuación 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 Secreto Frase Varios 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 Compartir 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 Brillar 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 Sencillo 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 Ya que Soltero 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 Resbalón 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 PUNTUACIÓN SECRETO FRASE FRASE VARIOS COMPARTIR BRILLAR SENCILLO SENCILLO YA QUE SOLTERO RESBALÓN RESBALÓN INTELIGENTE 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 FUMAR 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 RESOLVER 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 PRONTO 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 DOLORIDO DOLORIDO Dolorido. Sonar. 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 Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Inteligente. Inteligente. Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. Pronto. Dolorido. Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Inteligencia. 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 Reunirse. 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 Proceso. 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 Rascacielos. 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 Ruidosamente. 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 Partido. 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 Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. Partido. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. miembro 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 anual 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 origen 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 década 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 germen 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 definición 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 a menudo eterno 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 remoto remoto algunas algunas veces algunas veces miembro miembro anual 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 origen 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 década década germen 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 Sur. Pasado. 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 Precioso. 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 Prosa. 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 Aritmética. 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 Almirante. 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 Fila Instructivo 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 Afectar 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 Matrimonio 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 Sur Sur Pasado Pasado Precioso Precioso Prosa Prosa Aritmética Aritmética Almirante Almirante Fila Fila Instructivo 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 Afectar 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 Matrimonio Matrimonio Joya 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 Refugio 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 Biólogo Biologo 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 Asistir 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 Instrumento 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 HAUTOR UNANIME UNANIME BUENO 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 NUTRICIÓN 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 NEGRITA 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 JOYA 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 REFUGIO BIÓLOGO 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 ASISTIR INSTRUMENTO 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 AUTOR AUTOR UNÁNIME 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 BUENO BUENO NUTRICIÓN 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 CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO ARMADA 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 HISTORIADOR 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 CRIATURA CRIATURA SÍMBOLO FICCIÓN MASCULINO MASCULINO LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 CÉLULA 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 CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO ARMADA ARMADA HISTORIADOR 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 CRIATURA 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 SÍMBOLO SÍMBOLO FICCIÓN 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 MASCULINO MASCULINO LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN IMAGINACIÓN CÉLULA 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 HONESTIDAD 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 INDEPENDENCIA RANGO FORTUNA FINANCIAR 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 AYUDA REVISIÓN PASO 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 PROYECTO 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 HONESTIDAD 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 RANGO 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 FORTUNA FORTUNA FINANCIAR 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 AYUDANCIAR 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 PROYECTO PROYECTO RELIQUIA RELIQUIA MISTERIO 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 Mcessors MITO 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 UNION 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 Sabor 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 Semilla 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 Botón 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 Calendario 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 Trama Trama Reliquia Reliquia Misterio Misterio Escenario Escenario Mito Mito Unión Unión Sabor Sabor Semilla Semilla Botón Calendario 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 Campana Campana Campeón 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 Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 fluir 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 campana 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 campeón brújula brújula concurso concurso dificultad 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 electrónico electrónico esperar 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 alimentar 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 vuelo vuelo fluir 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 tonto 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 congelar Congelar Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Muited Mitad 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 En general. Tonto. Tonto. Congelar. Congelar. Amistad. Amistad. Mueble. Mueble. Ganancia. Ganancia. Galería. Galería. Reunir. Reunir. Guardia. Guardia. Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. 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 It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Reino. 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 Parece. Parece. Parece, parece, se bueno para, se bueno para, se bueno para, se bueno para, revista, revista. Revista, revista, gestionar, 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 invitación, 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 it, it, alegría, alegría, jurado, jurado, reino, conocimiento, conocimiento, parece, parece, se bueno para, se bueno para, se bueno para, revista, revista, gestionar, gestionar, casar, 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 carne, 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 memoria, 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 océano, 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 microscopio, 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 Medianoche Temporada Temporada Borde 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 Universidad 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 Dieta 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 Casar Casar Carne Carne Memoria Océano Océano Microscopio Microscopio Medianoche Medianoche Borde Temporada 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 Borde 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 Universidad 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 Dieta 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 Mente 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 Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 paz por ciento por ciento por ciento por ciento foto 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 cebo 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 elegancia 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 mente mente misión misión actividad actividad pasar pasar pasajero pasajero paz paz por ciento por ciento foto 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 cebo 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 el plástico el plástico el plástico el plástico polvo 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 alabanza 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 PONERSE 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 RECIBIR 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 GRABAR REGRESO REGRESO GROSERO 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 EL PLÁSTICO EL PLÁSTICO POSIBLE POSIBLE POLVO POLVO ALABANZA ALABANZA PREPARAR PREPARAR PONERSE PONERSE RECEBIR 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 GRABAR 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 REGRESO Regreso Grosero Grosero Rendirse 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 Agradecido Invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Picante 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 Derramar 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 Resumen 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 Rendirse Rendirse Agradecido Invernadero 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 Fábula Fábula Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad Velocidad Picante 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 Derramar 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 Resumen Resumen Monument Monumento 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 Paja 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 Máximo 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 Curva 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 Estilo 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 Exitoso 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 Mentir 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 Boleto 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 Suspiro 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 MOTIVO MONUMENTO MONUMENTO PAJA PAJA MÁXIMO MÁXIMO CURVA CURVA ESTILO ESTILO EXITOSO EXITOSO MENTIR MENTIR BOLETO BOLETO SUSPIRO SUSPIRO MOTIVO MOTIVO DESPERTAR 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 BODA 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 BRONCE 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 BESTIA 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 ACTIVO SIN LUGAR A DUDA SIN LUGAR A DUDA SIN LUGAR A DUDA SIN LUGAR A DUDA HATRA HATAKE HATAKE MORIR DE HAMBRE morir de hambre morir de hambre morir de hambre simbolizar 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 objetivo 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 despertar despertar boda boda bronce 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 bestia 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 sin lugar a duda ataque ataque morir de hambre morir de hambre simbolizar 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 objetivo 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 brecha 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 Arruga Reverencia 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 Jefe 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 Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Cultibo Cultivo 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 Diseño 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 Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Curiosidad Curiosidad Interesar Interesar Diablo 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 Bárbaro 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 Diseño Diseño Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura Caricatura Espada 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 Arma 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 Vehículo 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 Bomba 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 Bienestar 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 Cosas. Cosas. Perdonar. Perdonar. Surgir. Surgir. Caricatura. Caricatura. Mágico. Mágico. Espada. Espada. Arma. Arma. Vehículo. Vehículo. Bomba. Bomba. Bienestar. Bienestar. Cosas. Cosas. Esquema. 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 Pompa. 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 Codicia. 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 Codicia, desafío, 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 desafío. Bien, 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 bendecir, bendecir, bendecir. Bendecir, intercambiar, intercambiar, intercambiar. Unificar, unificar, unificar. Explorar, explorar. Explorar, explorar. Explorar, residir. 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 Esquema. Esquema. Pompa. Pompa. Codicia. Codicia. Desafío. Desafío. Piel. Piel. Bendecir. Bendecir. Intercambiar. Intercambiar. Unificar. Unificar Explorar Explorar Residir Residir Reserva 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 Corteza 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 César 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 Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 completar impresión creativo reserva corteza corteza césar césar transmitir transmitir choque choque supervivencia supervivencia alquilar alquilar completar completar impresión impresión creativo creativo peligro 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 sacudir 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 destruir 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 documento 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 económico 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 electricidad 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 descolorarse 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 culpa 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 encargarse de héroe 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 peligro peligro sacudir 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 destruir destruir documento 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 económico económico electricidad electricidad o que cariño acudir en Heroe